Comenzamos el repaso del torneo clausura segunda jornada en el clásico de Avellaneda que se disputó en el cilindro entre Racing e Independiente Racing el actual campeón de la apertura que no pudo sacar la victoria ante su eterno rival en un partido que generó incidentes gravísimos tanto antes como después del partido ahí estamos viendo el primer tanto del encuentro logrado por Matías Buoso que consigue batir desde el punto de penalti a Campañolo un primer tiempo que no fue nada bueno eso sí con muchísima expectación, con muchísima tensión y en la que Independiente después de los primeros 45 minutos salía con ventaja por 0 a 1 iba a lograr el segundo tanto del partido Silvera después de un centro de Guiñazú en el minuto 36 de juego ya de la segunda parte un resultado que afianzaba a Independiente en este clásico cuando vemos repetido de nuevo el preciso envío de Guiñazú la llegada de Silvera que de esa forma colocaba el 0 a 2 redujo diferencias en el tramo final en el minuto 42 de este segundo tiempo Bedoya en un preciso cabezazo pero al final fue insuficiente para lograr el triunfo ante Independiente Racing 1, Independiente 2 savahi que hiciste en el traje no las 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 Gracias.